Es un gran honor para mí, eres mi héroe, fueron las palabras de apoyo de Ben Stiller al presidente de Ucrania. El actor de Hollywood se reunió el lunes con Volodymyr Zelensky en Kiev, donde se encontraba como embajador de buena voluntad de Acnur. También visitó la ciudad de Irpin para ayudar a poner de manifiesto las crecientes necesidades de quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares por la invasión rusa.